Hola, muy buenas, bienvenidos a Los Deportes de este lunes día 26 de octubre donde como hacemos habitualmente y más después de un fin de semana vamos a repasar resultados y las imágenes más espectaculares que nos dejan los duelos de los nuestros. Empezamos por la segunda división B, grupo segundo y una nueva jornada para el Deportivo Guadalajara. Partido vibrante con derbi incluido en la roda y vaya victoria importante también la del equipo de Manolo Cano que se imponía al conjunto de la roda por cero tantos a uno. Muchísimas ocasiones en ambos marcadores, gran partido de Ferran Ferri, el portero del Deportivo Guadalajara y muy buena actuación también de Diego Manzano que protagonizaba la única jugada que iba a acabar en gol en la mañana de ayer domingo. Aquí la ven buena incursión por la banda, Diego Manzano que recuperaba titularidad y Diago en propia puerta en el minuto 10 se introducía el balón en su propia portería. Lo acaban de ver, lo celebraban los integrantes de la zorra alcarreña en la grada y al Deport se le iba a complicar en el primer tiempo la existencia y es que Denis Nieblas iba a ver la segunda tarjeta amarilla dejando a su equipo con 10 durante aproximadamente una hora. Tocó sufrir pero estuvo muy bien atrás el Deportivo Guadalajara también con ese pelín de fortuna que le había faltado en otras ocasiones e incluso con uno menos disfrutó de ocasiones relativamente claras. Aquí han visto ya todavía en el primer tiempo esa de Guillén Martí que se encontraba con el portero y ya en el segundo periodo la figura de Ferri iba a sobresalir por encima de todos los demás. Antes de cercar la portería del Deport, la Roda también vio cómo pudo sentenciar el equipo de Manolo Cano. Aquí se iba a lucir Ferri, parada de reflejos, disparo a Bocajarro, de nuevo iba a tener otra intervención importante en el tramo decisivo del encuentro. Antes ese balón no encontraba remate, se le iba alto de nuevo a Guillén que estuvo prácticamente en todas y esta, fíjense, sí que es una de las paradas importantes de la mañana. Balón que ataja abajo Ferran Ferri, la Roda que seguía intentándolo, el Deport defendiéndose, recordemos que con uno menos Dan Iglesias que había salido en el segundo periodo. Veía cómo bordaba el tanto pero perdonaba y todavía iba a llegar este disparo a Bocajarro desde la frontal con las manos de Ferri. En resumen, victoria del Deportivo Guadalajara por cero tantos a uno, tres puntitos de oro que le vuelven a meter de lleno en la lucha, ni más ni menos que por estar arriba. Y es que aunque el Deport, como van a ver en la clasificación, está en noveno clasificado, suma ya 14 puntos con 10 jornadas disputadas y si se fijan, la cuarta posición que marca el Guernica está en 17 puntos. A tiro de tres tenemos al Deport, ha habido cambio de líder, el Castilla que ganaba se pone primero, el Baracaldo que empataba, segundo con 23, tercero Toledo con 19, cuarto el Guernica. Y en la próxima jornada el Deport jugará el sábado por la tarde contra el Club Deportivo Ebro. Buen momento para seguir acercándose aún más a la zona alta de la clasificación. En tercera división hemos tenido un poco de todo. Empezamos por el partido del líder, un club deportivo azuqueca que hizo todo un partidazo en su visita ayer por la tarde a Villarrubia. Y es que los rojinegros desde el principio salieron dominando, disfrutaron de ocasiones clarísimas, como esta por ejemplo que están viendo primero de Roberto Izquierdo, posteriormente de Esaú, pero tuvo que esperar hasta que el propio Esaú decidió a cinco minutos el duelo. Las imágenes que están viendo corresponden al partido de ayer, todavía en ese primer periodo en la que de nuevo con Yesé de protagonista llegó en varias ocasiones con situaciones muy nítidas y sobre todo situaciones muy claras. Aquí de nuevo Esaú lo intenta, pero se le va ligeramente escorado el remate, de nuevo Yesé la deja de tacón, buena incursión por banda y el remate de nuevo iba a rondar el gol, pero al final Roberto Izquierdo se iba a encontrar con la defensa del Villarrubia. Y ya en el segundo periodo, Javier Aranz arranca en esa buena jugada, la busca Esaú que avisaba de las intenciones de los suyos. Antes, mano prodigiosa de Javier Alonso, porque lo que es la vida, después de tantas ocasiones claras, pudo incluso perder la azuqueca. Pero tener siempre a un goleador como el pichichi de la categoría, como es Esaú, te da muchas garantías. Cero a uno, golazo de Esaú, tres puntos que le valen a la azuqueca para mantenerse líder del grupo 18 de tercera división. Y quien pifiaba ayer era el marchamalo, y es que tenía un rival relativamente accesible, las pedroñeras, un rival al que dominó en el primer periodo, un rival al que le hizo muchísimas ocasiones, un rival al que incluso le hizo el 1-0 con este gol de Lucas Nid en el minuto 18 del primer tiempo. Pero el marchamalo se desconcentró en minutos fundamentales, por ejemplo, nada más meter un gol, sino fíjense qué error debultó atrás de Carlos Ballesteros, al que le bota raro el balón, no acierta a despejar, y del 1-0 se iba a pasar al 1-1, y todavía tuvo fortuna Ballesteros, porque pese a que señaló el penalti, no le expulsó en esta jugada en la que era el último. Sí que sería expulsado al finalizar el encuentro. Empataba como acaban de ver, 1-1 las pedroñeras, el marchamalo ya en el segundo tiempo tuvo las ocasiones más claras, pero de nuevo perdonó, y el que perdona la termina pagando en este balón parado de córner, después de haber hecho el empate Javier Charco, Alberto Pacheco hacía el 1-2, ya con el marchamalo volcado, le pillan en esta contra, segunda tarjeta amarilla y segundo penalti. En contra para Carlos Ballesteros y para el marchamalo, que se iba a quedar además con 10 futbolistas al tener que abandonar el central, el terreno de juego. 1-3, la firma de Gustavo Porras, el 1-4 en el... bueno, el 1-3 llegaba en el 75, 1-4 en el 83, con firma de nuevo de Javi Charco, y el 1-5 y definitivo en el 89 lo iba a notar Gaby Moya. Aquí tienen el último gol del encuentro. Una derrota que deja al marchamalo décimo clasificado. Vamos a darnos una vuelta también por la clasificación de este grupo 18 de tercera división. En la primera parte de la tabla tenemos a nuestros dos representantes. Se mantiene primero con 25 puntos el club deportivo Azuqueca después de la victoria que acaban de ver en Villarrubia. Playoff para Conquense, segundo con 24, tercero Almanza con 21 y cuarto Illescas con 18. Décimo se queda el conjunto Gallardo, el club deportivo Marchamalo con 14 puntos a día de hoy a cuatro de los playoff. Nos damos una vuelta rápida también para ver los resultados de la preferente, de la primera preferente autonómica, donde tenemos, ya saben, cuatro representantes. Había Derby que se adjudicaba el Orche después de imponerse 1-0 a El Casar. El líder, el club deportivo Guadalajara B, goleaba 5-0 al Torpedo 66, mientras será derrotada la Academia Albiceleste 4-2 en su visita a Quintana. Sigue primero el club deportivo Guadalajara B con 20 puntos. Posición número 12 para El Casar con 9. Décimo quinto, Lorche también con 9 puntos. Y décimo sexta, la Academia Albiceleste, tercera por la cola también con 9 puntitos. La próxima jornada, El Casar, Quintanar, Argesorche, Vargas, Guadalajara B, Deportivo Guadalajara B y Academia Albiceleste contra Los Llévenes. El primero en abrir la jornada, y fue este pasado viernes, fue en la Liga Sobal, el balonmano Guadalajara tenía un partido en el que teóricamente podía haber intentado rascar algo, pero Cangas fue muy superior y eso que empezó como un auténtico tiro el equipo de César Montes con un parcial de inicio de 4-1, aunque posteriormente ya fue remontándole dentro de los primeros minutos Cangas, un Cangas que jugó a empujones pero que se mostró muy superior al equipo alcarreño. Imágenes que están viendo del primer periodo en el que poco a poco le daba la vuelta al simultáneo, 5-9, mediada la primera parte para terminar marchándose al descanso y eso que el capitán Javi Parra hacía 7 goles para terminar marchándose al descanso con ventaja gallega de 10-16 y el partido si no sentenciado, muy encargado para un equipo de Cangas que este año juega competición europea. Todavía le iba a quedar un mínimo resuello al balonmano Guadalajara, que tirando de arrestos, tirando de coraje y sobre todo con un Chema Márquez entonado, Víctor Montoya también, Javi Parra que seguía haciendo goles y que era Antonio que hizo una buena segunda parte y con la colaboración de Fabio Chufa iba a meter en apuros a Cangas, incluso iba a ponerse a tan solo dos golitos. Aquí ven 17-19, minuto 13 del segundo tiempo, pero iba a ser un espejismo porque iba a coger de nuevo carrerilla Cangas y poco a poco iba a ir estirando la diferencia, 17-20, 19-23, 22-26 para el 26-29 final. Final, victoria de Cangas, el balonmano Guadalajara que conseguía acercarse un pelín y maquillar el resultado en los minutos finales del encuentro, pero los gallegos ya apenas iban a sufrir. Una victoria que se le permite a Cangas seguir en zona noble de la clasificación, mitad de tabla para arriba, mientras le mete al balonmano Guadalajara en posiciones de descenso directo. La clasificación sigue comandada por el Barça, que es el único que la ha ganado todo, líder con 16 puntos, Champions para Naturhaus La Rioja, posiciones europeas para Grand New Jersey y para Ademar León. Para ver al balonmano Guadalajara, nos vamos a la penúltima posición de la clasificación. Ahí les tenemos a los alcarreños con 4 puntos, ahora mismo en posiciones de descenso directo. Por cierto, recordad que este miércoles tenemos Copa del Rey para el balonmano Guadalajara, eliminatoria partido único, visitará al Alcobendas. Turno ahora para el baloncesto, empezamos por la Liga Eva, ahí el Azuqueca está imparable, el básquet Azuqueca, que visitaba, ni más ni menos que a todo un clásico como es el Estudiantes, o sea, el segundo equipo del Estudiantes, y en una cancha mítica como es el Magariños. Pues bien, el equipo rojinegro, el equipo azudense, se imponía por 62 a 67, y además lo hacía con mérito remontando, puesto que se marchaba al descanso con desventaja de 34 a 30, pero en un tercer parcial espectacular, en un tercer cuarto anotaba un 14 a 22, que le iba a dar la victoria en el encuentro por 62 a 67, sobresaliente los tres americanos, MVP Olajide, que es Inro, con 20 puntos, 8 rebotes, 26 de valoración. Muy bien también, Philip Henry con 17 puntos, espectacular también Leroy Isler con 18, todos muy bien valorados, y de los nacionales destacó Carlos Calvo. Juego prácticamente el encuentro entero, el base al Carreño, 9.7 asistencias, segunda victoria del básquet de Azuqueca, que lleva dos de dos y se sitúa en lo alto de la clasificación, junto a Canoe, Quintanar y Tenerife. La próxima jornada, por cierto, de nuevo derbi ya en casa contra el Albacete, y doble victoria también, nos ha ido muy bien este fin de semana, al igual que en el pasado para nuestros dos representantes en Primera Nacional, ahí tienen los resultados, el Lugisa Guadalajara Básquet ganaba 55 a 64 en su visita al Miguel Esteban, mientras el Talavera se imponía por 58 a 59, perdón, el Ceba Guadalajara se imponía 58 a 59 en Talavera. La próxima jornada, los dos jugarán en casa, Ceba Guadalajara, Miguel Esteban, el sábado en el San José, Lugisa Guadalajara, C y Toledo el domingo también en el San José, primero Lugisa Guadalajara Básquet con cuatro victorias, segundo el Ceba Guadalajara con tres victorias por una derrota. Turno ahora para el futbol sala, empezamos con la tercera división masculina, resultados para nuestros representantes, triunfo del Sacedón 5 a 6, remontando en Almonacit a domicilio, derrota del Guadalajara Fútbol Sala 5 a 4 en su visita a la Solana, y el Alza Guadalajara se imponía por nueve goles a 6 al Minaya. Tenemos al Alza Guadalajara tercer clasificado, tenemos octavo al Guadalajara Fútbol Sala, décimo al Sacedón, el tercero por la cola, puesto número 12 para el Atlético Almonacit. La próxima jornada, Atlético Almonacit Infantes, Guadalajara Fútbol Sala, Alza Guadalajara y Sacedón Alcázar de San Juan. Vámonos al Fútbol Sala femenino, donde también teníamos partido, en este caso solo para el Chilo Eches, puesto que en esta jornada descansaba el Alovera, un Chilo Eches que sumaba su primer punto de la temporada en esta jornada, número 4, empatando a 2 contra el Mora. Tenemos séptimo al Fútbol Sala, Alovera, que no ha jugado esta jornada con 4 puntos, en la última posición al Chilo Eches con tan solo uno. La próxima jornada, la número 5, San Fernando, Chilo Eches, Alovera, Soto del Real. Y vamos con otro de los triunfadores antes de despedirnos en esta página deportiva del fin de semana, que es otro que el Motorsan Guadalajara, un Motorsano, nuestro representante de la Superliga 2 de voleibol, que le tenemos líder de su grupo y que soltaba un partidazo en esta jornada. 2-3 se imponía a la Universidad de Granada, después de remontar un 2-0 en contra, 25-21 y 25-13, los dos primeros parciales para el equipo granadino. remontaba con un importante 13-15 a 25, 18-25, 14-16 el Motorsan Guadalajara, primero de su grupo de la Superliga 2, con sus tres partidos ganados y 8 puntos. La próxima jornada, San Cugat, Motorsan Guadalajara, repite a domicilio. Nos marchamos. Más deportes en la segunda edición de nuestros servicios informativos y, por supuesto, nuestro deporte a las 10 y media de la noche. Nos vemos en un rato. Exquisitos sabores y aromas. Nuestras denominaciones de origen llevan la excelencia a su mesa. Certifican la calidad y el origen. De lo mejor de nuestra tierra. Busca los alimentos de calidad reconocida de Castilla-La Mancha. Hola. Hola, vamos a hacer hoy un juego muy divertido con un tubo de papel higiénico como estáis viendo, un rollo de cartón, como le llaméis que vamos a pintar de verde o forrar con un papel o cartulina yo es lo que voy a hacer casi siempre los pintamos, así que os voy a dar otra opción como va a ser una rana, lo hacemos de color verde simplemente he tomado la medida de la altura y lo he enrollado para saber cuánto mide de largo el papel para cubrir todo el tubo lo marco, recorto y forro el tubo con pegamento esto es muy fácil como os digo lo podéis pintar también con pintura acrílica verde coloco pegamento por toda la superficie ahora coloco el tubo de papel encima que llegue a los bordes y simplemente, veis, lo voy enrollando para que se cubra entero ya lo tengo aquí forrado de verde esperamos unos segunditos a que se seque y mientras tanto voy a cortar con papel rojo un rectángulo que tenga más o menos el contorno igual de largo que la rana que el tubo quiero decir más o menos así le voy a poner pegamento de nuevo y voy a forrar la parte de dentro del tubo para que no se vea también lo podéis pintar esto es opcional pero me parece que queda mejor así no se nos ve lo meto dentro apoyándolo bien contra las paredes y recortaré el sobrante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!